Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños El tercero de los calcaños muchas de sus conductas y de su vida, tanto personales como políticas. Pero nada destinaba a la gloria de la historia, a Thomas Woodrow Wilson, más conocido como Woodrow Wilson, no es un uruguayo, sino un norteamericano, nada destinaba a Woodrow Wilson a convertirse en una figura estelar de la historia, si no fuese porque al final de su vida un judío vienes ve llegar a un señor que quiere tratarse, porque se siente muy mal, muy deprimido, y es un diplomático de alto rango de Estados Unidos. Estamos hablando ya del año 37, 38, casi el final de la vida de Freud, y resulta que se hacen muy amigos, y entonces Sigmund Freud, porque es él y no otro, ese judío vienes, que trabaja con este diplomático norteamericano que había sido estrecho colaborador de Woodrow Wilson, y escribe uno de los libros más interesantes sobre psicoanálisis y política, del que uno pueda tener recuerdo, si es que existe algún otro, un estudio psicológico sobre el presidente Wilson. ¿Y eso? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? Porque es imposible, usted lo sabe, Picón, es imposible analizar a alguien que no solo no está dispuesto a analizarse en ese año Woodrow Wilson, sino que además ya estaba muerto, en 1924. Y el problema está en que se puede hacer una pericia, se puede escribir un libro, y Sigmund Freud, que es un poco esa mezcla de Karl Marx y de Osvaldo Zubel Díaz que nos devela los misterios del inconsciente, demuestra brillantemente que sí. Este libro, muy bien escrito, por cierto, nos plantea una personalidad compleja, la de Wilson, pero sobre todo revela la introducción, o la reintroducción en ese momento, de la fe y de la teología en la política. Ah, interesante, ¿no es cierto? ¿A alguien se le puede ocurrir que eso pudiera suceder después del positivista siglo XIX? Bueno, el presidente Thomas Woodrow Wilson un estudio psicológico. Y ahí va Sigmund Freud, de la mano de su amigo norteamericano, para analizar la personalidad de Wilson, que fue hijo único, fue hijo de un pastor protestante, fue hijo del sur, del sur profundo. Nace a mediados de la década de 1850, con lo cual sus recuerdos de infancia son los de la guerra civil. Y el interés también de Freud está despertado porque nacieron en el mismo año. Se ha hecho el paso. Sigui, sigui, siempre haciendo de las puyas. Entonces, reconstituyendo la vida y la infancia de Wilson, se da cuenta que Wilson, lo primero que tiene es un edipo no resuelto. Adoraba a su padre, adoraba a su madre. Era de carácter de salud, muy enfermizo, muy melancólico, se diría, muy bajón, muy depre. Medía un metro ochenta, lo que no es poco. Ni siquiera en nuestros días, muy flanco. Y con la firme, desde siempre, con la firme percepción que Dios lo había elegido. No solo para guiarse él, porque él tenía una altísima idea de sí mismo, Woodrow Wilson solo es comparable con Woodrow Wilson, sino que para su país. Y después, durante la Primera Guerra Mundial, el mundo. Es decir, la reintroducción de la moral en la política del sentimiento religioso es la reintroducción de la barbarie. Porque de Suba Matiavelo, de Ibn Haldun a Morgentau, sacar las explicaciones teológicas de los hechos políticos, sociales y económicos, ha sido el método científico usado. Y resulta que acá, este tipo, Woodrow Wilson, es electo presidente. Cuando el resultado, de su manera natural, era ignorar los hechos del mundo real, hasta el punto de negar que existieran si estaban en conflicto con sus esperanzas y deseos, Wilson cree firmemente que sus esperanzas y deseos son el mundo real, nos dice Freud. Por más que el mundo exterior real fuese distinto. ¿Y qué pasa con la líbido? Y Freud dice que tiene poca líbido, este muchacho, que llegó virgen al matrimonio a los 28 años, hábleme de una líbido quebrada, de un ser roto, refugiado en la religión a la ultranza, en el destino manifiesto, y que considera que cualquier cosa que no cumpla con sus esperanzas y deseos es una enorme frustración. Poca líbido, dice Freud, pero muy concentrada. Muy, muy concentrada, lo que ya lo convierte en un personaje peligroso, porque la líbido bien llevada nos puede conducir a la felicidad. La frustración y la limitación de la líbido solo nos llevaba a catástrofe, como en Argentina. Un superyo de aquellos. Woodrow Wilson, el superyo era más grande que el Monte Rosemort. Y, como causa de sus esperanzas y deseos, tipo, tiene que ir a la reelección en 1916. Pero ya sabe que Estados Unidos va a entrar indefectiblemente en la Primera Guerra Mundial. Pero para ganar las elecciones, y él dice que vamos a entrar en la guerra, la pierde. Por lo tanto, el eslogan de la campaña de Wilson es la foto de Wilson, él nos mantuvo fuera de la guerra. Es el gran pacifista, el que asegura a los norteamericanos que no van a entrar en una guerra europea. Y él es consciente que está mintiendo. Es totalmente consciente y lo sabe, tanto que no quiere decirlo mucho en público, que él los va a mantener fuera de la guerra. Nos mantuvo fuera de la guerra. Nos dice Freud, Wilson, sabiendo que había hecho todo lo posible durante los ocho últimos meses para introducir al pueblo norteamericano la contienda según sus propias condiciones, tenía tan mala conciencia que en sus discursos personales evitó toda referencia al hecho de haber mantenido la neutralidad y toda promesa de seguir manteniéndola en futuro. Sin embargo, sabía que no podía ser elegido sin los votos de los estados del oeste que estaban abrudadamente contra la guerra. Por eso usó el eslogan nos mantuvo fuera de la guerra. Wilson nos mantuvo fuera de la guerra y nos mantendrá fuera de ella. El voto por él, por Wilson, era un voto por la paz. Si el pueblo de América hubiera sabido que estaba tratando de hacerlo entrar en la contienda, hubiera sido derrotado de manera aplastante. Sigue Freud. Analiza este carácter particular de Wilson. A lo largo de la campaña presidencial, Wilson siguió estando de mal humor y desataba su irritación nerviosa indiscrimadamente sobre amigos y enemigos. Ah, ira, víbido rota, super yo. Interesante, Sigmund. En 1915, William Wilson había calificado a los alemanes como bestias salvajes. Pero poco tiempo después, viendo que los franceses y los ingleses no veían él al Redentor que iba a traer la paz y que iba a hacer un mundo feliz, también empezó a detestar a los ingleses y a los franceses. Él quería convertir a la guerra en una cruzada. Una cruzada que él pudiera encabezar. Y se daba cuenta que los aliados, los franceses y los ingleses, podían ser tan poco de fiar como los alemanes. Entonces no sabía bien qué hacer. Cuando estaba de pre, no daba a hoy. Se quedaba en su despacho, hablaba por teléfono, echaba negros. Sí, sí. Wilson era un supremacista blanco. De los tres afroamericanos que su predecesor, William Taft, nombró en la alta administración norteamericana de la época, Wilson solo dejó a tres. Prohibió, además, que se contrataran más afroamericanos. Y cuando un gobernador, también supremacista blanco, le propuso a Wilson segregar la administración pública norteamericana, Wilson se opuso, pero dijo que lo dejaba en manos de los directores de cada administración. Así que la Marina de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, el Correo de Estados Unidos, quizás la organización pública más importante en el país, fueron segregados. Es decir, había oficinas para negros y oficinas para blancos, baños para negros y baños para blancos, etcétera, etcétera. Este moralismo de Wilson, este moralismo criminal, este liderismo apócrifo, se podría decir, él quería encabezar esa cruzada contra el mal mundial. Pero eso sí, una cosa son los europeos y otra somos nosotros. En 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y van a estar allí hasta 1933. En 1914, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad de Veracruz, dejando centenares de muertos, 300. En 1915, los marines ocupan Haití para restaurar el orden. imaginen esto, dice el secretario de Estado, negros hablando francés. En 1916, los marines ocupan la República Dominicana y se quedan hasta 1924. En 1918, los marines ocupan la provincia de Chiriquí para mantener orden público. en 1924, también la infantería de Marina invade Honduras. Es decir, el apóstol de la autodeterminación de los pueblos, Widero Wilson, el hombre de los 14 puntos que deberían terminar con una sangrienta Primera Guerra Mundial, era un tipo que reintroduce a la ciencia cristiana, digamos, dentro del poder, admite muy pocas discusiones, hay autodeterminación de los pueblos, cuando yo digo, en viaje entré hacia París a la conferencia de Versalles, dice, creo que le voy a dar bohemia a los checos, pero hay 3 millones de alemanes ahí, no, ¿cómo? Nadie me dijo, y ahí nace el asunto de los sudetes. Ese idealismo irracional solo va a provocar estragos. Y los moralistas, cuando se dedican a invadir países en nombre de la libertad, parecen esas personas que descubran el sexo de grande, como Woodrow Wilson, o que no lo han descubierto ahora, como Javier Milley, y solo nos dejan catástrofes. Benditos sean los realistas, benditos sean los que creemos que la realidad es como es, porque de ese modo podemos transformarla. Así lo dicta nuestra libido. Fin.